Música Tranquilízate Sálvate de planes porque la vida te llevará a donde te tenga que llevar La vida que tiene sentido en sí misma Por eso no tiene por qué coincidir con tus conclusiones La vida sobre la que no tienes derecho porque le perteneces Música La vida que solo es inexplicable para los que creen que saben Música Que solo es confusa para los que se confunden con las explicaciones que te alejan de la vida Que es acción constante, por lo tanto, inapresable, sorpresiva, excitante Música Los eruditos tienen todas las respuestas Pero no les sirven porque la vida es dinámica Por eso constantemente cambia las preguntas Por eso hay que detenerse y quedarse en silencio para poder entrar en su acción Música O como dice el taoísmo El no hacer es el único capaz de hacer todas las cosas Música Libérate de la periferia donde muchos reaccionan y pocos accionan Reaccionar es mecánico Y compulsivo Y accionar es un movimiento gracioso, fácil, natural Música No el amor Donde todos manipulan, por lo tanto, son manipulados Música Donde cualquiera enciende y apaga a cualquiera Música Música Los críticos no llegan a mí con sus halagos o dudas Porque hace muchos años que estoy a salvo de las manipulaciones de los otros Solo atento a lo que soy, es decir, a lo que amo Que es lo que hago Por lo tanto, tampoco existen para mí el éxito y el fracaso Por eso me ves tan liviano y tranquilo Es decir, soy mi espejo Mi maestro El resumen de lo mejor que encontré Cuando aprendí que la vida es lo que es, no lo que debería Música 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 Música